¡Suscríbete! 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 Les voy a contar cómo lo uso yo, pero ya saben, hay gente que lo usa de diferentes formas. Entonces, no se tomen todo esto tan a pecho. Si ustedes lo usan como para indicarle al perro que hizo algo mal, pues cuéntenme, ¿no? ¿Cómo le hacen? Entonces, este sonido, el sonido del click, le indica al perro que la conducta que está llevando a cabo en ese momento va a producir una recompensa. Entonces, click, ok, ¿qué hice bueno? Ok, me toca algo muy bueno, eso me gusta. Entonces, ¿qué pasa? La conducta aumenta. Es un puente entre una conducta y su consecuencia. Ah, giraste, click, muy bien, que viene un premio. En otros términos, por ejemplo, si ustedes son entrenadores y les cuesta explicar el clicker a sus clientes, pueden decirles que el sonido del click, esto, toma una fotografía mental como si fuera una cámara instantánea en el cerebro. Este toma una fotografía mental de la conducta que el perro estaba llevando a cabo en ese momento y le indica que esa conducta de la cual se toma una foto lleva a una recompensa, produce una recompensa. Este, vamos a hablar también un poquito de historia del clicker, cómo es que llegó esto a nosotros, una herramienta que usamos tantos entrenadores. BF Skinner fue el primero en publicar y remarcar los principios del condicionamiento operante. Ya que él publicó todo esto, Marin Cruz y Keller Breland fueron los primeros en usar este método, el clicker, para propósitos de entrenamiento comercial. El clicker, de hecho, se basa en un juguete que era para niños, que era así una cajita, que hacía un sonidito, el cric-cric, creo que le llamaban, no recuerdo, pero era un juguete para niños. Se basaron en ese juguete para hacer el clicker. Entonces, Martin Cruz y Keller Breland fueron los primeros en usarlo de forma comercial. Los Breland dicen haber entrenado más de 100 especies y 15 mil animales en su carrera usando un clicker. Ya después de esto, Karen Breland y Gary Wilkes dieron más popularidad al clicker en los noventas. Digo, Karen Breland, para ella todo es el clicker. Y hay entrenadores que se forman para solo ser entrenadores de clicker. Está bien. Y Gary Wilkes, él también es muy bueno usando clicker. Pueden buscar su trabajo. A mí, ¿por qué me gusta el clicker? Porque siento que el clicker es algo tan importante en la caja de herramientas de cada entrenador. Hay gente que de verdad, o sea, no puede usar un clicker. Es una habilidad increíble. O sea, el poder cliquear, agarrar la correa, dar la media vuelta, dar un comando, lo que sea. Es una habilidad muy, muy... Es una destreza. Es una destreza muy fuerte. La verdad, mucha gente no lo puede hacer a la primera. Y el poderlo hacer y desarrollarlo y hacerlo muy bien es algo admirable, la verdad. A mí por eso me gusta el clicker. Porque el clicker desafía el entendimiento y habilidades de un manejador a través de un proceso de observación y motivación para alcanzar una conducta deseada. Porque claro, si tenemos un clicker podemos hacer click, click, click miles de veces. Pero si no motivamos al perro y si no observamos al perro, no vamos a obtener nada o vamos a reforzar algo que no queremos. Debemos de estar en sincronía. Es increíble el clicker, la verdad. ¿Cuáles son las ventajas de esta pequeña cajita? Circulito, en este caso. Es un sonido consistente. Si se dan cuenta, nunca cambia. El sonido nunca cambia. No es emocional. Es cero emocional. Nunca, si nos sentimos tristes, enojados, el sonido siempre va a ser el mismo. Las desventajas es que lo podemos olvidar. Yo lo he dejado botado en la calle. A mí se me ha caído. Cosas así. Y el perro lo puede usar como un indicador de que ok, vamos a empezar a trabajar. Aquí es cuando debo de hacer caso. Ofrezco miles de conductas. Hay perros que hacen eso. Perros muy mañosos. Que te ven con el clicker en la mano y empiezan a ofrecer miles y miles de conductas. Yo, por ejemplo, lo que hago para evitar eso es muchas veces siempre... Simplemente yo cargo mi clicker, lo cargo aquí. De una forma cómoda. Y pues mis perros saben que si no les pido algo, no tienen que hacer nada. No tienen por qué ofrecerme conductas. Y si me ofrecen conductas, esas conductas no se van a ver reforzadas. Es una forma de trabajar con perros que son mañosos. Pueden aplicar eso. ¿Cuáles son las desventajas? Ah, no, perdónenme. Eso ya lo dije, me equivoqué. Lo puedes olvidar y el perro lo puede usar. Los perros mañosos lo usan como indicador. Esas son las desventajas. Entonces el clicker que damos que es un marcador. Básicamente un marcador que le indica al perro, eso está bien, produce una recompensa. También nosotros tenemos otro marcador que siempre cargamos con nosotros. La voz. En mi caso, yo con mis perros, para indicarles que esta cosita estuvo bien y eso produce una recompensa, yo uso la palabra yes. Hay gente que usa we, bien o lo que ellos quieran. Depende de cada quien, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los marcadores verbales. Las ventajas sería que tú siempre tienes tu voz, siempre llevas tu voz contigo, al menos que te topes con Úrsula y hagas un cambio de la voz por piernas. Pero bueno, es una buena opción también para perros más sensibles. Hay perros que el sonido del clicker les da miedo. Digo, ahorita vamos a ver qué podemos hacer con esos perros también, pero con perros muy sensibles pueden usar la voz, pueden usar un yes, un bien. Las desventajas. Puede ser muy emocional e inconsistente, ya que si nosotros nos sentimos cansados, agobiados, el yes, a veces se ve yes o yes, ¿no? O sea, no es igual de consistente que un clicker. Puede que no sea tan precisa, por ejemplo, con el clicker, en el momento en el que yo veo que mi perro está doblando el cuerpo para dar la vuelta que le pedí, click, ¿no? Y con la voz, muchas veces ya pudo haber terminado de dar la vuelta o pudo haber dado toda una vuelta dos veces, ¿no? Y nosotros apenas estamos diciendo yes o quieres decir yes, pero se te atraviesa el gargajo. Pues no, no es tan preciso. Yo el clicker, si me dicen, Caro, ¿tú cómo cliqueas? Pues con mis deditos. No, o sea, ¿en qué momento cliqueo yo? Yo cliqueo por movimientos, ahora sí que musculares. Yo quiero ver músculos en acción. Yo quiero capturar ese músculo en acción para que fomentara la memoria muscular del perro. Y digo, ok, cliqueo porque yo hice esto. Ok, esto a qué me lleva? A dar la vuelta. Oh, eso es gira. Gira es hacer esto. Perdón por estar usando el ejemplo de gira, pero es un ejemplo muy, muy fácil. ¿Vale? Caro, entonces si mi perro escucha el click así de la nada, ya sabe que eso produce una recompensa. No. Hay que condicionarlo. ¿Cómo lo condicionamos? Ponemos un estímulo neutral. ¿Cuál es el estímulo neutral? El click más un refuerzo primario. ¿Qué es un refuerzo primario? En este caso vamos a usar comida. ¿Vale? Entonces, click, come, click, come, click, come. Entonces, este estímulo neutral empieza ya no a ser tan neutral. Empieza a tener un significado. Ok, comida produce algo bueno. Y entonces, después de varias sesiones de hacer repeticiones así, click, comida, click, comida. Podemos probar el clicker. ¿Cómo lo probamos? Para ver si ya está 100% cargado. Damos un click. Si el perro nos voltea a ver inmediatamente, es que ya está cargado. Ya lo puedes empezar a usar para trabajar. El marcar una conducta, ¿para qué se usa? Para enseñar conductas nuevas y reforzar conductas aprendidas. Es muy bueno el marcar una conducta ya que le da claridad al perro. Recordemos que la fuerza de una conducta depende de las consecuencias que ha tenido en el pasado. Si las consecuencias han sido placenteras, como comida, juego, esa conducta va a aumentar. Si las consecuencias no han sido tan placenteras, esa conducta va a disminuir. Los marcadores, como lo comentaba, otorgan comunicación clara. Hay marcadores terminales y marcadores de continuidad. Por ejemplo, un marcador terminal puede ser yes, free. O sea, yes, lo hiciste muy bien, te libero. Y un marcador de continuidad puede ser good. El good es de ok, síguelo haciendo. Yo el terminal, el mío es yes, free. Es de ok, acabamos, muévete de ahí. Y para mí el de continuidad es el good, good boy, you're doing great. Eso significa que debes de mantenerte en esa conducta hasta que yo te diga yes, free. O sea, te libero. Vamos a hablar de métodos para enseñar conductas. El luring. El luring es usar una pieza de comida, un señuelo, para guiar al perro en una posición que nosotros queramos. Eso es el luring, como por ejemplo, lo usamos para enseñarle a un perro a gatear, un perro a girar. Guiamos al perro con un pequeño señuelo. Pero, ¿qué pasa con el luring? Que nos tenemos que deshacer en algún momento de la comida para que el perro no dependa de ella. Muchos entrenadores cometen el error de nunca deshacerse de la comida. O ni siquiera entrenadores, muchas personas, ¿no? ¿Y qué pasa? Ay, es que el perro no lo hace si no tengo un premio en la mano y si no lo guío con el premio. Entonces, hay que buscar la forma adecuada para deshacernos de la comida y también de obtener un refuerzo variable. De que no siempre tenemos que premiar a nuestro perro. El molding o el moldeo es que el manejador... Creo que a este en español le dicen moldeo tradicional. No estoy segura, nadie me lo pudo confirmar. Me he metido en peleas por quererlo confirmar, ya que todos se confunden. Pero por eso lo digo en inglés el nombre. Molding o moldeo tradicional. El manejador asiste físicamente al perro en posición. Como por ejemplo, cuando ayudamos a nuestros perros a sentarse poniendo nuestra mano en sus pompis. Aplicamos un poquito de presión, el perro se sienta muy bien. Yes, premiamos, ¿no? También nos debemos deshacer de la presión algún día. ¿Por qué? Porque no debemos de tener un perro que dependa ya sea de premios o de presión física. Presión física en este caso. Al decir presión física no me refiero a patear a tu perro o tirarte encima de él. No, para nada. Simplemente, por ejemplo, en el caso del sentado. Un poquito de guía en sus pompis para que toquen el suelo. En el momento en el que toquen el suelo. Yes o click. Y premiamos. Modeling o modelado. O imitación. Como ustedes le quieran decir. La imitación es cuando un perro observa e imita el comportamiento de otros. Hay, este, ahora sí que, ¿cómo se dice? Ahora sí que métodos muy famosos como el de la doctora Claudia Fugasa en el Dua Sai Du. Es imitación. Meramente imitación. No es nada nuevo. Ok. La captura. Ahí me gusta mucho usar el clicker a mí en la captura. Es cuando el perro ofrece un comportamiento deseado por sí solo. No podemos usar captura si el perro no ofrece el comportamiento. Por eso es un poco difícil de usar. Pero esta es la captura. Ofrece un comportamiento. Yo, por ejemplo, ¿cómo uso la captura? Yo antes de enseñar un abajo, capturo mucho los abajos. Entonces, por ejemplo, si voy caminando y mi perro está en un abajo, tranquila. O yo estoy caminando por la casa. Click, premio. Mientras está abajo. Estamos comiendo. Se echa click, premio. Yo premio lo que quiero ver. Y eventualmente le enseño qué significa abajo. Y ya tiene un historial de recompensa con el hecho de estar abajo. El shaping. Este lo dejo en inglés, perdón. Porque de verdad, o sea, que me partí la cabeza buscando la traducción exacta. Pero nadie me desea algo consistente y yo necesito consistencia para creer que es verdad. Entonces, el shaping es premiar aproximaciones cercanas a un resultado final. Por ejemplo, cuando le enseñamos a un perro a subir un banquito, ¿no? Podemos premiar primero el que suba una pata. Ok, click, premio. Después sube las dos, click, premio. Sube tres, click, premio. Sube cuatro, click, premio. Listo, llegamos a la conducta deseada. También, después, ¿qué otra forma de enseñar conductas tenemos? El entrenamiento con target. Es enseñarle al perro a tocar una parte del cuerpo o ir a un lugar en específico. Como por ejemplo, estos pequeños targets que son así maderitas chiquitas. Yo uso esas. Entonces le enseño al perro a poner sus dos patas delanteras en el target, ¿no? Digo, target va y va y pone sus dos patas delanteras en ese lugar y eso se puede usar después para, por ejemplo, obediencia competitiva para mandar al perro a un comando a distancia. Con el target, primero tenemos que enseñar el target. El perro debe saber qué es, sentirse un poco familiarizado con el target. Y ya después enseñamos el comportamiento. El perro adquiere el comportamiento que queremos ver. Ok, sí, entonces ya dije target, ya dije shaping. Muy bien, después está lo que es el encadenamiento de conductas. Después vamos a ver un poco más sobre cómo aprenden los perros, pero esto es esencial para el uso de clicker porque para usar clicker debemos de saber enseñarle al perro una conducta. Entonces me queda en el encadenamiento de conductas. Es una serie de conductas relacionadas, las cuales proveen la pista para la siguiente conducta y la última produce un refuerzo. Este, por ejemplo, en agility, en agility muchas veces usan lo que es el encadenamiento de conductas y, por ejemplo, el túnel lleva al A-frame, el A-frame lleva a otro túnel y ese otro túnel lleva un salto. El perro sabe que el refuerzo está al final de esa secuencia. Esa es una conducta encadenada, ese es un encadenamiento de conductas, perdón. Existen las cadenas de conductas en reversa y las que son hacia adelante. Backwards chaining y forward chaining, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo más fácil. Para enseñarle a un perro a sacar sus juguetes de una caja, yo ahí uso el que es en reversa. Primero le digo, perdónenme, me equivoqué. Porque para meter los juguetes a una caja, yo se los enseño a través de backward chaining, encadenamiento en reversa. Entonces, si el objetivo es meter los juguetes a la caja, yo como lo enseño, sacando los juguetes de la caja. ¿Ya ven por qué me equivoqué? ¿Por qué lo enseño así? Porque el backward chaining a mí me da mayor intensidad. Bueno, no a mí, al perro le otorga mayor intensidad. Entonces, yo quiero que el perro diga, ah, los patitos están afuera, los patitos deben de estar adentro de la caja. O los juguetes. Es que yo uso patitos con baba. Entonces, no, los patitos con mi perro baba. No, no patitos babeados. Bueno, terminan babeados, pero bueno. Esa es otra conversación. Entonces, ¿qué? Yo le enseño a mi perro, primero tienes que sacarlos, después los pongo cerca, y como el perro sabe que los patitos vienen de adentro, él los mete. Y ya después añado distancia y más patitos. Eso es un encadenamiento en reversa. Y un encadenamiento hacia adelante es cuando empezamos con conducta 1, 2, 3, en vez de 3, 2, 1, como en el anterior. Por ejemplo, para sacar una cerveza del refrigerador, yo primero a mis perros les enseño, les enseño a abrir la puerta, después tomar el refresco cerveza, agua, lo que ustedes tomen, y después llevarlo al dueño. Y por último, cerrar la puerta. Ahora sí que es pasito por pasito y no empezamos por abrir la puerta. O sea, eso no, estaría muy raro. No podemos empezar cerrando la puerta y yendo con el dueño, ¿me entienden? Ahí no hace clic. No queremos la intensidad al final porque simplemente cerrar la puerta. Queremos la intensidad desde el principio, desde que abro la puerta, saco, llevo, cierro. Es lo que queremos. Es más claro si empezamos con el que es el paso 1, no con el que es el último, como en los patitos. En el de los patitos y la caja, me sirve mucho empezar en el último porque el perro capta que ahí es donde deben de ir los juguetes o patitos, si usan patitos como yo. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Sí todo se entendió? Es que es muy, es muy, es un poco complejo y yo me puedo explayar mucho, ¿no? Pero espero que se haya entendido en los términos más humanos posibles. Ok, también un término que queremos usar, más cuando enseñamos conductas nuevas, algo que queremos usar y el término es jackpot. ¿Qué es el jackpot? Es que damos un premio, no un perro, un premio muy, muy grande. O sea, se ganó, wow, 100 euros. ¿Qué pueden ser 100 euros? Para un perro puede ser, yo he visto entrenadores que dan todo un pollo rostizado, ¿eh? Así, que se sacan el pollo rostizado del chaleco y ¡fum! Con eso premian al perro cuando tuvo un avance enorme, ¿no? En algo que le costaba trabajo. Eso es un jackpot. Dar un premio muy, muy bueno en un avance increíble que al perro puede ser que le había costado trabajo anteriormente, ¿no? Por ejemplo, yo de jackpot he usado una salchicha completa, este, he usado pollo rostizado, he usado una lata de atún, depende de lo que le guste a tu perro. Ahora sí que, un día conocí a un perro que su jackpot eran los arándanos. Ajá, entonces así le dábamos unos 5 arándanos y el perro con eso era así de, ¡guau! ¡No manches! Este, de hecho los arándanos son muy buenos para ellos. Y pues ellas usábamos el jackpot y luego tengo otro colega que de jackpot usó coliflor. Porque al perro le encantaba la coliflor, entonces ahora sí que depende de tu perro. Y muchas veces sabor es mayor que cantidad, ahora sí que eso es tú modificarlo y trabajarlo conforme a tu perro. ¿Dónde más podemos usar un clicker aparte de enseñar todas estas conductas a un perro? Con los niños. ¿Dónde es cierto? Bueno, sí, yo un día condicioné a un niño. Ahí sí, ahí sí usé el clicker como marcador de tienes que venir ya. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el clicker, por ejemplo, lo podemos usar entrenando otras especies en el... ¿Cómo se llama el acuario de la Ciudad de México? Pero bueno, en ese acuario yo conocí a una chava que trabajaba con los pingüinos. Y ella pues usa un puro condicionamiento operante. ¿Cómo se llama? Acuario Inbursa. ¡Ah, claro! El Acuario Inbursa. Bueno, en ese acuario, ella me comentaba, sí, sí, no, pues usamos puro condicionamiento operante con los pingüinos. Y por ejemplo, con el clicker les enseñamos a ahora sí que aceptar procedimientos como lo que es checarles las aletas, los piecitos, inyectarlos, todo, ¿no? Y yo así de guau, y se les enseñamos a ir a su kennel con el clicker, todo. Y yo así de qué padre. Y por ejemplo, hay entrenadores de delfines que también creo que usan el clicker. Hay entrenadores, bueno, no son entrenadores, o sí, no sé cómo se les diga. Pero por ejemplo, los que trabajan con leones en zoológicos, tigres, todo eso, a través del clicker les enseñan a tolerar procedimientos como lo son la extracción de sangre. Este, creo que hasta el... No, creo que sí, solo es inyecciones y extracción de sangre. No sé qué más les enseñen. Pero esos son unos procedimientos que ellos manejan con clicker. También los de cocodrilos. Hay, o sea, hay muchas, muchas especies que se pueden entrenar con clicker en ambientes controlados. Antes de que digan, ¿a un elefante lo entrenan con clicker? Sí, pero en un ambiente controlado. Si lo sueltas en la sabana africana, creo que es muy difícil que escuche el clicker estando muy, muy lejos e inmediatamente quiera venir hacia ti, ¿no? O que un león en su entorno natural te dé la patita para que le saque sangre, ¿no? Solo por un clicker. Eso es lo que nos permite entrenar otras especies con clicker, el que estén en un ambiente controlado. Bueno, por eso también yo creo que con los perros el clicker no es algo que sea 100% de cajón. O sea, es bueno para ciertas cosas como enseñar conductas nuevas, como trucos, mírame. Hasta un venido al llamado se puede enseñar con clicker muy bonito. Ahorita les cuento cómo. Pero no es el método para todo, ¿no? Casos de agresión y así va mucho más allá de un clicker. Más porque estamos en la ciudad, ¿no? No estamos en ambientes 100% estériles, no controlados y necesitamos más que el clicker. También el clicker yo lo uso mucho en obediencia con cachorros. En detección, yo uso el clicker en detección como un marcador. Ahí sí es un terminal, deja de indicar y ven a mí por tu recompensa. Lo uso en detección. En desensibilización y contra acondicionamiento. Por ejemplo, un perro que no tolera el corte de uñas, le puedes enseñar a tolerar el corte de uñas con un clicker. Este, y también yo, 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 mi go-to del clicker es trucos. A mí me encanta enseñarle trucos a mis perros. Desde traerme algo del refri, quítame las calcetas, todo, gira, lo que sea. Yo todo eso lo enseño con clicker porque a mí me gusta mucho pulir mis habilidades con clicker. Y es divertido, es consistente, lo puedo usar, esté cansada, no influye si estoy cansada, lo que sea. Debido a que el sonido es consistente, no viene de mí. Entonces, por eso me gusta mucho usar el clicker en trucos. Y en detección también. Entonces, ¿qué clickers uso yo? Bueno, primero les voy a explicar lo del venir al llamado con el clicker. Yo, por ejemplo, antes de introducir la palabra come, ven, hear, lo que quieran. Este, yo introduzco lo que son tres clicks. Así, este, este es otro clicker. Yo uso este, pero como el sonido está muy fuerte. No quería hacer tres clicks con este porque nos va a doler. Entonces, tres clicks, ¿qué pasa? Llama mucho la atención del perro y el perro viene a mí, yo premio. Esa es la forma en la que yo enseño a los cachorros. Más que nada, es con cachorros un venir al llamado. Antes de introducir el verdadero venir al llamado. Pero empieza a entender la mecánica. Ya después se empareja y listo, ¿no? Con el ven. Bien, conocí un entrenador que él tenía una forma muy interesante de usar el clicker. Él, por ejemplo, para premiar al perro en el lugar, ahora sí que sería uno de continuidad porque es de bien. Sigue haciendo eso, continúa. Él usaba solo un click. Pero para premiar al perro en otra posición para que rompiera, ahora sí que un liberador, un marcador de liberación. Él usaba los tres clicks, los usaba ahora sí que para sacar al perro de posición y también lo usaba para el venir al llamado. Y él lo que explica es de que pues es que con tres clicks no hay forma que no tengas la atención de un perro. Los tres clicks para el perro son como, ah, ¿qué es eso? Entonces voltan y tú ahí lo capturas. Ese fue Calvin Wilbon de The Canine Experience en Arkansas. Él lo usa así. Y se me hizo interesante, se me hizo muy muy interesante, me gusta. Lo aplico para cuando entreno Ozzy con mi boxer y me ha funcionado muy muy bien. En detección solo uso un clicker. La verdad es que para qué usar tres. O también uso un silbato que es un marcador también de termina y ven hacia mí. Pero bueno, este es el clicker. Y los clickers que uso yo son estos. Este, este clicker. Este clicker es de la marca Starmark. ¿Qué dice? AboutDogTraining.com Ahí lo pueden ver. Es así. De hecho este clicker fue de los primeros que salió. Muchos, muchos entrenadores que empezaron con este lo tienen. Antes era azul. Azul con naranja. Ahora ya se modernizó a los colores de Starmark. Me gusta. Yo le pondría de calificación un 10 de 10. Y entonces el clicker Starmark, el que es negro con amarillo. La forma es como de un huevito. Y en medio tiene un pequeño botoncito amarillo. Y tiene unos hoyitos que permiten que el sonido salga. Tú presionas el botón y escuchas el sonido. Este es el clicker Starmark. Es muy durable. El sonido es muy, muy consistente. Casi no se traba. Y claro, ¿cómo cliqueas tú? Muchos, por ejemplo, cliquean con el dedo gordo. Pero a mí se me hace más fácil cliquear con el dedo de en medio. Cliqueo así. Pum, 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 pum. Y ya luego tu dedo de en medio se pone súper mamado. Pero es muy buen ejercicio, ¿no? Así es como cliqueo yo. Se me hace más fácil tenerlo aquí. Porque luego he visto muchos entrenadores que le dicen así, cliquea. Y están, ay, ay, ay. Y ya cliquearon mil años tarde, ¿no? Entonces es muy cómodo tenerlo aquí siempre. Y también, por ejemplo, puedes tomar tu correa. Es muy cómodo. Y este clicker a mí se me hace bastante cómodo. Porque también gracias a esta correita lo puedes cargar aquí. Y listo. Ya vas así entrenando perros en tu día a día. Digo, luego no vayan a llegar a la cita con el clicker aquí. Me ha pasado. Da mucha pena. Ok. Si hablamos de precio. Este no lo compraría. Lo tengo porque me lo han regalado. Porque el precio no me gusta. No es nada cómodo el precio. La verdad es que los tengo porque me los han regalado. Entonces mi siguiente opción sería este. Porque también le puedes poner una correita. O sea, lo puedes poner una correa de esas para el cuello. Lo puedes traer contigo. Es muy fácil. De llavero. Como tú quieras. Este es de la marca Good To Go. No se ve, pero... Bueno, es Good To Go. Good 2 Go. Así. El clicker de Good To Go es de una forma cuadradita. Parece una caja. Tiene una de estas cositas. Si me escuchan. Como de llavero. Y adentro tiene como una lámina. Sí, podría decir que es una lámina. Que rebota. Y que pasa. Hace este sonido. Así aprieta y hace ese sonido. Este es el Good To Go. No tan cómodo. A mí... Esto es lo que no me gusta de este. Que para mí no se me hace muy cómodo. Y todos los entrenadores que he visto que se tardan mil años cliqueando. Traen uno de estos. Y como lo traen así, descansando. Es... Ay, ya se trabaron. Y luego, por ejemplo, para gente con discapacidades es un poco difícil. Porque si no puedes mover los dedos bien. Sí se te complican mucho. Por ejemplo, a mí cuando me duelen los dedos. Gracias fibromialgia. A mí cuando me duelen. Este no lo uso. Porque de verdad es muy incómodo. Entonces digo, el precio y así. Son unas cosas por otras, ¿verdad? Y este viene en dos colores. Gris y verde fosforescente. Lo consiguen en Petco. Y como les decía, el precio es muy cómodo. Y también venden uno parecido a este. Pero se traba a veces. Y el último de Starmark. Este parece... ¿Qué parece? Sí, parece como un mini termo. O como de estos encendedores de coche. Es una forma muy rara. Así es como un mini termo. Y la tapita del termo es la que se presiona. Y hace este sonido. Y vuelve a su lugar. Y atrás tiene un clip. Como para poner en el pantalón, en la bata, en donde sea, ¿no? Se ve muy raro, ¿verdad? Está muy chistoso. Pero, por ejemplo, esto he visto que lo usan veterinarios, etólogos. Porque con esta cosita lo pueden cargar así en la bata muy fácilmente. Y tiene enfrente unos pequeños hoyitos que permiten que libera el sonido. Este es el de Starmark. A mí no me gusta mucho. No es muy cómodo si entrenas al mismo tiempo en el que cliqueas. Porque si traes la correa y así, o sea, este ya se te cayó, ¿no? Y este, ¿qué pasa? Que también tiene un sonido un poquito más bajito que los anteriores. Y bueno, como les comentaba, hay perros que son más sensibles al sonido. Entonces, ¿qué hacemos con esos perros? Yo tenía una amiga que su perro así, un clicker normal, como este de Starmark, el primero. O sea, lo odiaba, lo aterrorizaba. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. El primero es nuestro clicker, el que parece huevito, el de Starmark. Lo envolvemos en diurex. Envolvemos todo el huevito en diurex por ambos lados. Así, por ambos lados. ¿Y qué pasa? El sonido sí cambia, cambia bastante. Voy a hacer sonido sin diurex. Sonido con diurex. Sí es mucho más suave y a muchos perros les ayuda a responder mejor al clicker. Pero si tenemos un perro que de todas formas es muy sensible a ese sonido, vamos a usar un clicker que se inventó hace mucho tiempo, que es una pluma. Una pluma con este, ¿cómo se llama? Con este botoncito en el que saca la punta y hacemos esto. Entonces, por ejemplo, decimos, si estamos usando el clicker por obediencia, decimos, sit, el perro, sus pompis tocan el suelo y ese es nuestro clicker. Ya cliqueamos, tienen que premiar a su perro. Digo, si son acá ansiosos como yo, mejor no usen la pluma porque van a estar así. Y pues eso no es muy buena idea. Pero bueno, este es un clicker. Do it yourself. Y pues esto es todo sobre clickers. No, no hay mucho más que les pueda decir. Yo amo el clicker, me encanta el clicker, adoro mi clicker. No me casaría con mi clicker si fuera un hombre. Yo me casaría con otras herramientas. De las cuales luego vamos a hablar porque también ganaron en la votación. Este, de hecho, va a ser el siguiente episodio. Pero sí, me encanta mi clicker. Es una herramienta muy útil. Se usa para muchísimas, muchísimas cosas. Y el poder usar un clicker, usar un clicker de forma correcta. Usarlo de forma correcta demuestra la gran habilidad que alguien tiene. Y te hace mejor entrenador. Te hace mejor entrenador el tener una caja de herramientas enorme. Y entre ellas, tener el clicker. Entonces sí, si no sabes usar clicker, apréndelo a usar. Es muy buena idea usarlo. Y si ya sabes usar clicker, ahora sí que ponos tus trucos favoritos con clicker. Me gusta ver trucos. Digo, aunque si también haces detección. Me encanta ver perros de detección. Me encanta ver perros trabajando. Entonces estaría bueno. Bueno, sí, la tarea de esta semana, que como le digo a mis clientes. Pues ahora sí que ponen un video de ustedes usando el clicker. Como lo usan, ya sea para trucos, para venir al llamado. O si son de los que usan el clicker para castigar al perro. Muéstrenme. Yo no critico a nadie. Me encanta ver como diferentes personas lo usan. Si lo usan para detección, adelante. Mándenme sus videos. Etiquétenme en Instagram. Soy arroba caro de dog trainer. Y pueden poner el hashtag felices entrenamientos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También seguir ahora sí que el programa en YouTube, Spotify y otros servicios de podcast. Recuerden aquí en YouTube activar la campanita. Seguirnos, comentar. Comenten si quieren ver algún tema en específico. Comenten si quieren links de clickers, lo que sea. Y compartirlo con todos sus amigos. Pónganse de reto esta cuarentena. Aprender a usar un clicker de la forma adecuada. Recuerden, capturamos músculos en movimiento. Eso es lo que hacemos con el clicker. Músculos en movimiento. Capturamos como si fuera una cámara instantánea. Y eso produce una recompensa. Entonces, anímense. Si tienen dudas, comentenlas aquí abajo. Y ya saben qué hacer. También en Spotify. Darnos follow. Escucharnos mientras manejan. Lavan los platos. Lo que quieran. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos. Felices entrenamientos. Siempre se me olvida. Bye. 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 Gracias.